Porque siempre es importante saber idiomas y si no que se lo pregunten a nuestro próximo invitado, Christian Miller, bienvenido. Hola, buenos días. Una nueva temporada más en Santiago Televisión. Gracias por acompañarnos hoy para hablar del comienzo de curso, donde todos empezamos con ganas la temporada, por así decirlo, también empezamos con ganas el aprender idiomas. Y parece que las cosas van yendo bien en la Casa de las Lenguas. Sí, están yendo muy, muy bien. Estamos súper contentos con la reacción de la gente en Área Central, por ejemplo. Pues está tan bien que la gente que quiere inscribir a niños entre 3 y 6 años, pues se tiene que apurar porque quedan solo pocas plazas. Es decir, la gente, pues eso está valorando muy bien nuestro trabajo y eso siempre, hombre. Para eso estamos, para eso trabajamos muchas horas al día. Y si ves que esto tiene este resultado, pues te alegra muchísimo. Claro, la gente valora vuestro trabajo porque sois todos filólogos, los que trabajáis allí. Tenéis un momento de enseñanza particular donde todos trabajáis conjuntamente. Cuéntanos un poco cuál es vuestra forma de proceder y de enseñar también, que es lo importante y lo que a los alumnos realmente nos interesa. Sí, yo pienso que se puede llamar este éxito que tenemos. Está basado simplemente en ofrecer muy buena calidad. Creo que eso es la base en general. Una empresa siempre tiene que intentar invertir en mejorar la calidad. Pero la calidad, claro, tiene que empezar desde arriba. Es decir, desde la dirección. Como tú dices, nosotros somos filólogos de filología alemana que a mí me enviaron de Alemania y vine aquí a trabajar en la USC. Durante cinco años pude conocer la situación de los estudiantes que los forman para ser profesores. Me di cuenta cómo es la situación, dónde hay a lo mejor carencias. Mi mujer también es filóloga y pedagoga. Entonces, ella se encarga de toda la programación de las clases de los niños y de los bebés, porque también damos clases a bebés, que vamos a hablar más tarde, hasta los 7, 8 años. Y esto es muy importante que esto sea de forma interna. Es decir, en nuestra academia no preparan los profesores las clases, sino se hace internamente y ellos siguen un plan que nosotros les damos. Por eso, podemos garantizar que en todas las academias las clases son idénticas y tienen la misma calidad. Y hablamos de lo que decías ahora, clases para bebés, porque es importante también enseñar desde bien pequeñitos idiomas a los bebés, que aunque parezca que no, sí que van aprendiendo y absorbiendo conocimientos. Bueno, los bebés, esto es una cosa increíble. Cuando empezamos con eso, la gente decía, pero vamos a ver, es que son tan pequeñitos, ¿no? ¿Cómo van a aprender algo? Si apenas hablan español o no hablan todavía nada, no hablan nada. Y si ahora lo ves, hombre, nosotros, claro, sabíamos cómo funcionaba, pero para transmitirlo y para hacerlo entender a la gente, lo mejor es que lo prueban y que lo vean. Porque ahora vemos, por ejemplo, que los niños que estuvieron durante un año, dos años con nosotros, ahora que pasan al curso de los niños ya de tres años, es que es como comparar un ave con un tren tradicional, es que pillan toda la primera y es un placer verlo. Además estamos viendo ahí, Cristian, imágenes de esa aula que tenéis preparada, habilitada para los más pequeños de la casa, que es como un centro de juegos, por así decirlo, ¿no? Ellos están cómodos jugando, pero a la vez, obviamente, aprenden idiomas. Sí, pero no es como una ludoteca o algo así, donde los niños van simplemente a jugar. Esto está todo muy estructurado, ¿no? Esto tiene que parecer como si fuese simplemente lúdico, pero lo parece, pero en el fondo está todo planificado. Cada minuto de la clase está bien pensado para que pueda tener este efecto. Estamos hablando de una hora que al final son 55 minutos, que pasan muy rápidos, entonces tiene que haber muchísimas actividades porque un niño, y en esa edad más todavía, la capacidad de concentrarse es muy pequeña, ¿no? Entonces no puedes estar 10 minutos con la misma actividad. Es decir, tienes que cambiar mucho y esto es lo que estaba diciendo ahora, la planificación nuestra, con muchísimas actividades diferentes, con una formación de los profesores, que es básico también. Tú no puedes mandar simplemente un profesor que viene y que apenas tiene experiencia y decirle, bueno, haz tú ahora esta clase. Así no funciona si lo quieres hacer bien. Tienes que formarlos. Por eso, por ejemplo, nosotros en la academia, cada viernes tenemos reunión donde o preparan sus clases o los formamos. Hacemos una sesión de formación de profesores que dura dos horas, que es para los profes pagados como si fuesen a dar clases. Tenemos una persona solamente para la profesión, para la formación de los profesores que trabaja estrechamente con nosotros. Es esa inversión que decía que tiene que funcionar y que luego parezca como si fuese un juego. Eso es como en todo, como en la música también. Un músico donde realmente tienes la impresión que no se está esforzando, que lo está haciendo como así nomás. Hay mucho trabajo detrás para llegar a esta calidad. Además, hablamos de las clases para los más pequeños, pero en la Casa de las Lenguas todos somos bien recibidos, mayores incluidos también. Por supuesto. Porque tenéis exámenes también preparatorios de diferentes niveles. De diferentes niveles y de diferentes idiomas. Es que es siempre lo mismo. Por eso es la Casa de las Lenguas. Por supuesto, esto es un plural. Entonces, nosotros no damos solamente inglés y no damos clases solamente a niños. Es decir, nosotros tenemos una cierta fama, esto por los motivos que acabo de decir, pero con los niños, pero estamos dando clases para niños mayores, para adolescentes, para gente adulta, preparando exámenes. Somos un centro preparador oficial de los exámenes de Cambridge. Preparamos también los exámenes para alemán, para francés, para todas las edades. Así que todos bienvenidos. Y por supuesto, no que se crea, bueno, hacen inglés, pero alemán y francés lo harán así. No, somos los dos dueños, somos filólogos alemanes. Entonces, es un centro también especializado en eso, en alemán, en francés, y en muchas más cosas que solamente las clases de niños. Porque además de inglés, francés, alemán, vais, por ejemplo, más idiomas. Damos también, por ejemplo, chino para niños. Y una cosa que nos encanta, porque, hombre, para nosotros, que no dominamos tampoco el chino, el proceso de aprendizaje, viéndolo en los niños, como lo aprenden con profesoras chinas, por supuesto, es una cosa impresionante. Si después de tan poco tiempo, ya van entendiendo las instrucciones, la profesora dice algo y ellos reaccionan. Reaccionan, cogen, por ejemplo, que si dice, cógeme el ocho azul, pues lo cogen y tú dices, ¿cómo lo entienden? Porque eso es lo que a nosotros nos cuesta, los tonos en chino, ¿no? Que todo suena un poco igual. Pues fenomenal. Estas cosas se tienen que aprender cuando los niños son pequeños, de entre los seis meses que los cogemos ya, aunque ahí vienen junto con los padres hasta los tres años, hasta los diez años, que ahí es donde más o menos termina esa capacidad de aprender un idioma de forma natural y de esta manera también cogiendo el acento nativo. Esto es la gran ventaja que tenemos a esta edad y esta ventanita lamentablemente se va cerrando más tarde, pero entre más idiomas hemos aprendido hasta esta edad o tenemos por lo menos noción de ella, entonces mejor, porque ya tenemos un abanico de sonidos, de fonemas, que si aprendemos luego unos nuevos es más fácil cogerlos. Si siempre tuvimos solamente el mismo y escuchamos siempre los mismos sonidos, cuando escuchamos otro que es parecido, no lo sabemos distinguir. Pero si ya tuvimos este input y los niños han aprendido y cogen todo porque graban todo, es esa capacidad que tienen, entonces más tarde es mucho más fácil. Y no va a alcanzar, siempre lo digo, no va a alcanzar más tarde decir sé inglés como algo muy especial. ¡Wow! ¡Sé inglés! Dentro de dos años eso no va a ser nada. El inglés va a ser básico. Va a ser absolutamente básico. Es decir, si no sabes inglés, lo que pasa es que estás fuera del juego, ya prácticamente no puedes participar. Ahora, lo que también siempre le intento transmitir a los padres es que sabiendo inglés es simplemente lo básico, pero si me quiero distinguir, si mando un currículum más tarde y digo idiomas extranjeros, pues inglés, esto lo va a escribir todo el mundo. Si me quiero distinguir tengo que poner alemán, chino, entonces sí, porque fíjate, si mandan un currículum con el mismo expediente académico, varios estudiantes y todos saben inglés, pero uno pone ese inglés, pero también sea alemán y chino y quizás francés, pues ¿a quién van a acoger? Hay que apostar por también el conocimiento de otros idiomas, en este caso en la Casa de las Línguas, porque por si no nos viene bien un sitio, tenéis tres academias a donde podemos ir y podemos escoger diferentes horarios y diferentes localizaciones en Santiago para que la que nos venga mejor o la que nos coja más cerca de casa o del trabajo. Sí, es que eso fue la idea también de abrir en centros así como Fontiñas, Concho y Casas Novas, para que la gente, lo uno, no tenga que entrar hasta el centro para llevar a sus niños, para que tenga posibilidades de parar un momentito con el coche y dejar a los niños, pero también en diferentes horarios para poder adaptarlo. Entonces empezamos, por ejemplo, en Casas Novas a las 4, en Concho a las 4 y cuarto, en Fontiñas a las 4 y media y tratamos de darle la máxima comunidad a los padres también. Pues gracias, Cristian, por ese trabajo y volveremos pronto a vernos en este Santiago TV para seguir hablando de más actualidad que nos traéis desde la Casa de las Línguas. Gracias. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Hasta luego.